Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Saduverse, hoy vemos con el pack opening de la nueva expansión que ya ha salido O sea que hoy va a cambiar el meta, hay cartas que ya no se pueden jugar, entonces creo que hay un mazo que me tocan Que es este, vale, este mazo me lo tocan, hay dos cartas creo que eran Esta y esta, pasan a lo que es ilimitados y ya no se podrán usar más aquí Así que vamos a ver que es lo que nos toca y que los próximos días pasarán a ser usados Por suerte mis Muppets no me los han tocado Decido también que hoy, a última hora en el stream, llegué a B, clasificada para no bajar de rango Así que a partir de ahora intentaremos llegar a esta temporada Vamos a ver a qué podemos llegar, pero voy a dejar de enrollar y vamos a ir a Copercartilas Como veis tengo 10, 11 sobres creo que tengo para abrir Bueno tengo 12 más los 25 que voy a abrir de aquí En teoría, a ver, se supone que hay una skin, uh mira si hay una skin super guay Puede tocar Cassiopea, vale, con esta ilustración, ah mira este skin de líder también Medusa, Cassiopea Vale, esta es legendaria si toca una de las que brilla no podrá tocar como tengo a la otra Pues así de especial, así vamos a tirar por aquí, compramos el máximo y a ver que sale Ya digo, he visto las cartas por encima, ya sabéis que no sé jugar mucho, entonces No tengo claro como van a salir, o sea, que va a ser bueno que no, de todas maneras tampoco conseguiré complementar todo La idea es que de aquí podamos sacar al menos el tercer mazo con el que podamos competir Vale, me van a salir a dos que se mueven, que es esta y esta, se va a salir a troll, soldado, avispa Estas decían que estaba bien Pero ya veremos a ver qué tal En teoría tengo que acabar, el que tengo de forestal y rúnico es el que me gustaría, apóstol de la serenidad Vale, ojesusurrante, dinosaurio, las cebas, tatat Bueno, por ahí vamos sin legendarias Me traería tres de todas Tres de todas las legendarias, al menos que me toque una de esas para las... Tener la skin, esta es super guay Bueno, sobre es muy... El otro con un sobre más chiquitito, en teoría salían más rápido las legendarias y todo lo demás Alas, yo creo que ya me han salido algunas de por aquí repetidas a muerte Bueno, tenemos un montón para abrir Hay algunas Esta está guay A ver, un Klikal también estaría bien Lo que pasa es que Klikal creo que son bastante caros Y tendrían cartas de las otras Entonces, a ver, que sale Vale, nos están saliendo bastante doradas, que está bien Toda la sesión como tendrían en juego Más uno, más uno El guardia Siervo del saqueo Este es imperial Es un poco yamcha, este que me ha salido aquí Uy, una loli Una loli Vamos a ver, por aquí, coge susurrante Vale, más cartas repetidillas No hay ninguna legendaria Queremos legendarias ya para ver Legendarias, esperaba alguna legendaria Uf, todos en el mismo Esa que ya ha salido Otra dorada Y por esta Seguro que aquí alguien está viendo Yo, me lo he tocado esta Bueno, me ha tocado la especial Como para que la gente se emocione Me llaman tres, ¿eh? De este, libre metrano Otra amarilla Vale, y este movimiento No está mal Una mini loli Un colazo a misiles Este es el fornita Vale Vamos a tirar por aquí Los diez primeros sobres Cero legendarias Ya digo que esperaba alguna más Mira, mi marioneta Este ya está seguro de que Ha sido repetido A ver esta que hace Con resonancia Pues esta puede estar bien Por dos de mana Vale, creo que aquí ya me han tocado repetidas A man salva Es el último pack de los primeros diez Otra horada No está mal Otra Giselle Creo que ya tengo tres con esta Si os fijáis Todos Tienen cosas así de asenidad De Desprecio Tienen todos dos cositas Así guay Vale, compramos desde aquí Tengo que ver también Porque me han dicho que daban más cartas Aparte Más packs Aparte por jugar con gente Pues este tendría que verlo Sé que durante los próximos cinco días Por conectarlos Os van a dar cinco Sobres más Vamos aquí 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 Mira, este hasta para desencantar Pero bueno Es Basura y nada Joder Otra vez dos veces Este es el Santa Claus Este es el cabrón Criente Flauro Sería la segunda Y Criente La verdad A ver que hace este Es vampiro Busca esta carta Cuando tu líder Reciba daño por cuarta vez Durante dicho turno Esto es una regla nueva Creo Las cartas de la mañana Son un local De tu mazo En un momento determinado Al final de tu turno Se cumplen condiciones específicas Oye, pues esto puede estar bien ¿Sabes? Porque el de que se que te haces Poquito, poquito daño Baja un cinco Tres por la puta cara De tu mazo Vale Entonces ya hemos acabado con esta Así que pasamos A los veinticinco Que abrimos de aquí Y ya digo Los próximos días Supongo que saldrán los mazos Y los iré viendo Y a ver que podemos hacer Tiramos de aquí También podré jugar Ya por fin Las arenas Para el rollete Que me sobres Mira, vamos bien Bueno La verdad es que voy Con celos legendarios Estoy un poco triste Con eso Mira, entonces De floros Aquí me van a salir 50 de estos Apóstol del hambre Uh, se mola Un hámster Me tocó un puto hámster Un hámster sediento Vale, este es como el otro Y este que mola Apóstol del hambre Tiene más Tres más cero Tiene tres de daño Cada vez que ataca Uff O sea, más tres más cero Pero se recibe tres de daño Cuando eso Uh, se ha salido Annie Dos iguales Un oso que se mueve A ver Todos queremos ver La transformación de Annie Y este es lo único Vale, esto lo pierde En colegi de la colegi de la cestia Bueno, tampoco que cambie mucho La verdad es que con unas cartas Uy, esto es... Uh, con bola Mira, mira Esto se mola un montón La evolución Vale, vamos aquí No va a salir ninguna De... Creo que para... Mira, por fin sale algo De las hadas De la destrucción Viendo la verdad Este es el primero que sale Este, creo que no está mal Pero... Ya veremos a verlo Lo que pasa es que Su materialización va a mola Vale Nada Estamos sacando toda la basurilla La estamos sacando Otro hamster Otra fina Ya no sé si fina Va a salir alguna o no Vamos a ver la evolución De fina Son un poco guerrilleras Seguimos sin legendarias Esta va a ser 50 Lo voy a mirar Pero esta va en 50 Por lo ver Uy, está mola Esta está súper guapa Esta Para negromante Vamos Vamos a usar una legendaria De estas para caminar Ahí está Dime que esconde Es que... No Bien, la primera legendaria Ah, qué lástima No es la que se mueve Embujar ruedas Neutral Así que la podemos usar Con todas Si tu turno Un 10 o más Amo jugador Roban 5 cartas Hostias Es que claro Es 5 cartas Los dos Va a ser una legendaria En 22 Más o menos No Gesternix 19 Lo que te da la La legendaria Inventora Creo que ya tengo De este ya tengo 4 seguro De este también tengo varios Zortus Esta va a ser antes Vale, nos quedan 15 Oh, mira Ahí está Gisela Vale Pero me tiene que salir eso O Medusa o Cassiopeia Acordaros O Medusa o Cassiopeia Son las que salen así De guay Una legendaria Joder Pero va Y 4-5 Que si no Si luego la necesitas Para los decks Sabes Te mueres Es lo que más cuesta En este deck Areopolis Vale Aquí se mueven estas dos Invoca esta carta Final de tu turno Si tienes 2 o más FPS restantes Y no hay una Areopolis Al juego No está mal este ¿Sabes? Lo invocas directamente A partir del turno 2 Y no juegas nada Lo invocas Otra legendaria Uh Rayo A ver Ahora lo voy a mirar Otra legendaria Uh Ninguna se mueve Este mola Aplica cargamela Lo único Vale Este entonces me va a servir Este porque se usa A lo mejor ¿Por qué carta mágica? A todas las cartas De tu mazo O sea que sean también A las de Joder Pues este pues es una pasada Y la tía esta Si has jugado A dos o más cartas Durante Ah mira Forrestal Pues esta mejor me sirve Si has jugado A dos o más cartas Durante Agrega Cristal Eva A tu mano Y convierte En costo 3 Cristal Eva Es Uy Estoy tirando todo al suelo Es un 4-4 Uy No está mal Vale Pues no está mal esta Decía que no No había sido una pasada forestal Pues ya tengo una legendaria Luego veremos Si se ha jugado así ¿No? La de marioneta Ya me han salido Ya tengo 3 De este ya también Tengo 3 Uy esto mola Este es vampiro Está siendo bastante Para vampiro A lo mejor vampiro Tiene que ser mi próximo desco Ahora como no puedo descender Ahora esta temporada La puedo usar Para hacer el monótono La que quiera Joder De veterano Y la sola avispa Ya 3 por lo menos Vamos a tirar para allá Bueno Han salido ya 3 legendarias Que no está mal Oh no Flauro no Este es el cuarto Flauro 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 No me salgas tantos Más legendarias Por favor Otro que se mueve Joder Es que me molaría Que me saliese la forestal Porque ya que la juego Le puedo cambiarla Aquí Vamos por esta Lo Vale Eso sí De estas que se mueven Me están haciendo un montón Esta se repite Octavo Otra que se mueve Vale De todas maneras Sarai debe En lo que se sube Esta estará viendo La streams De gente enganchada Jugando a esto Bueno Esto tiene No se está mal Esto tiene No se ha ido De legendarias Si hayan 3 Ahí está Esta foto Me gusta Bueno Vamos con los últimos 5 packs Máximo Con los últimos 5 packs Vamos a ello Si dice la gente Que a lo mejor Es deshacerte de ella Si no Si tienes ya Vaya repetidas Vamos a ir a segunda Dani Puesto el desprecio Creo que también De la tercera A la cuarta Me ha salido Vamos a ver Legendarias Porfis Puesto el hambre En fin Ya me ha salido Dos veces al menos Vale Creo que es bastante Morralla Para desencantar Maestro Esto que es Acrebe forestada Mirale Este ya seguro Que me ha salido Otra Ya segurísimo Imperia Otra Es una caballera Vale El último Al ir a mirar Si por jugar Con gente Dan también Sobres O algo Vale Pues en este No veo nada Bueno no estaba Al 3 de generos En salida Está bastante bien Para lo poquito Que tenía Está bastante bien No ha salido Ni Cassiopea Ni Medusa Pero que le vamos a hacer Bien inicio Bien emisiones Ah mira ¿Veis? Mira 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 A ver Ostras Tengo un mes Para hacer esto Fijaros 32 días Misión Prelimitada Completa capítulo 3 De la lucha De gremios Vale Y me dan un ticket Y me dan una legendaria Si llegamos a capítulo 11 Con Eris Es un poco jodido Me voy a haber dado Que a ver Logros por aquí A ver si esto Ha puesto alguno especial Eh 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 Aquí sobres Ah no Gana 5 partes de toma 2 Para un sobre clásico Vale Esto no han dado nada Y recompensa por puntuación Ah mira Estaba actualizado Ahora tengo 0 de 10.000 Vale 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 Mira veneno Se aprobó a jugar Por mil me dan un ticket Ah por 3.000 Mira mira Se va juntando Criente de la piedra Bueno pues chicos Voy a desencantar Y A ver cuántos hemos sacado aquí Disolver cartas Cartas sobrantes 3 de oro 19 de plata Y 60 de bronce Vamos a ver nada Vamos a ver las de oro Que nos han tocado repetidas Que sea rotación Que sea omen Y que sea oro Ok Vamos a ver las que tenemos repetidas 1, 1, 1, 1, 1, 4 Mira flauros Vamos a ver al final 4 Y ya está Esto me ha sido 5 No sé si me va a ser tal 5 Me va a ser de estas Ya te voy a ser repartido Cabrona Y a ver si hay una que se mueva No Esta ni está bien 2, 2, 2, 2, 2, 2 Vale Pues la disolver Fijaros que me dan 3.600 Podría hacer una legendaria Pero va a ser un poco Coñaza Así que Y voy a ver Ah me voy a ver Si han puesto como más A la tienda especial Comprar cristales No creo que esto es Aquí no creo que me han puesto Y la oferta y nada A ver si accesorios han puesto Algo especial De dorsos de líderes o algo Vamos Recompensas Recompensas Nada Aquí no han puesto nada Y líderes Sadubers Esto es lo que estaba antes Nada Está lo mismo que antes ¿Verdad? Sí No han puesto nada ¿Y qué queda? Hay artículos que no sé para qué sirven Pues nada Dejamos aquí el este Espero que os haya gustado El Paco Perim Y vendremos con de nuevo Hasta la vista Adiós 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 Adiós